De hecho, les vamos a mostrar este video que fue captado en la calle Agua Caliente de Soyapango, donde una persona es lesionada cuando llevaba una motocicleta sobre la vía. El conductor del vehículo blanco huyó del lugar y después del incidente, sin embargo, horas más tarde, fue capturado. Justamente el barrio El Progreso, en ese lugar fue capturado esta persona y fue identificado como Marcos Alexander Méndez Menjíbar. De acuerdo a la policía, Méndez iba distraído al momento de que le golpeara a esta persona y será acusado de delitos, además de lesiones culposas. Seguramente viendo el TikTok o viendo algo en el teléfono, imagínese, descuida, iba ayudándole. Por buen samaritano, por ayudar, lo pasaron levantando. Mire, pero gracias a Dios no pasó a más. No pasó a más, pero a esa velocidad. Y mire, aquí no estuvo involucrado el alcohol ni nada, ¿ves? La distracción al volante, la causante número uno. El principal causante, el distractor número uno. Y el principal distractor es este aparatito que no podemos soltar, que lo llevamos en la mano, viendo el TikTok, el Facebook, el WhatsApp, en el volante, cuando uno va manejando, mire. Mire, qué increíble. En serio, ese hombre quedó vivo de milagro. No le tocaba todavía, ahí aplica eso. Que fácilmente hubiese quedado abajo de las llantas del carrito. Bueno, menos mal fue atrapado este conductor irresponsable, ¿verdad?